La primera generación de odontología Empiezan a hacerse brigadas odontológicas al interior de la República Posteriormente también les puedo decir que tenemos brigadas nosotros actualmente En Guanajuato tenemos unas brigadas que van a todas las comunidades de Guanajuato Que son con 5 unidades móviles que tenemos 3 de odontología y 2 de fisioterapia También tenemos brigadas que van al interior de la República Y esas son durante una semana, el transcurso de una semana Y otra tercera brigada que se creó fue la de apoyar en alguna comunidad Que hubiera sido afectada por el movimiento de los sismos del año pasado Es así como nace que nosotros venimos a Zacatepec Esa es la segunda vez que participamos La participación de nosotros, de la INES León, de la UNAM Es de la forma que tiene que ser todo gratuito No debe de haber ningún costo para nadie Es como estamos viniendo aquí Pero tenemos brigadas tanto en nosotros, en Guanajuato que estamos ahí Como tenemos brigadas para el interior de la República Que vamos a Sonora, Michoacán A varios estados de la República Y esta brigada que es especial y que apoyamos mucho Que es la de apoyar a gente que tuvo problemas con los sismos Porque sabemos que no solamente hay gente con los sismos que es damnificada También hay gente damnificada social Por eso también traemos nuestras carreras que son multiculturales Viene desarrollo territorial, viene economía industrial Vienen todas las carreras que tenemos Las ocho carreras que tenemos El compromiso es con los alumnos Traerlos, que contacten con la realidad Apoyarlos y también vienen al frente de ellos, vienen maestros